La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico apostó hoy en Roma por implementar programas de integración educativa y laboral para los refugiados, y con ello evitar que se pongan en manos de traficantes y arriesguen su vida en el intento de llegar a Europa. Durante la presentación del informe sobre la inmigración en Italia, realizado para la OCDEC por el Centro de Estudios de Investigación Italiano IDOS, Jonathan Chaloff afirmó que la crisis de los refugiados ha encontrado a los países europeos desprovistos de instrumentos para actuar. En la Unión Europea hay una tensión especial por la protección de las fronteras y por la lucha contra los traficantes y hay una cierta preocupación por una posible infiltración peligrosa como consecuencia de estos movimientos. Ante ello, Chaloff citó los programas de formación para estudiantes universitarios, un canal poco explotado por los países europeos, ya que actualmente los refugiados no tienen las oportunidades que el resto de ciudadanos. Pero los refugiados necesitan 20 años para trabajar al mismo nivel que el resto y esto es inaceptable. El representante de la OCDEC también dijo que se deben flexibilizar los caminos de integración familiar, para que las familias que ya viven en países europeos puedan acoger a quienes huyen de sus países en conflicto, sin que estos tengan que solicitar asilo. Y es que, según señaló, 4,8 millones de personas inmigraron a los 34 países de la OCDEC en 2015, un 10% más que en 2014.